Con pruebas en mano, Estados Unidos confirma uso de armas químicas en Siria. Conflicto incalculable, Maduro hace votos porque prevalezca la paz en Siria. A merced de Lampa, vecinos de Las Palmas en toque de queda. Nuevo esquema, Ministerio de Energía Eléctrica busca unificar tarifas del sector. Migración nacional, jóvenes denuncian al CNE de intentar desmovilizar votos. Impulso al turismo, gobierno invertirá 5 millones de bolívares en parques nacionales. Cuenta regresiva, este 11 de septiembre se celebrarán los premios Inter 2013. Inocencia versus perversión, emociones encontradas esta noche en Sexo al Desnudo. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Victoria Yosef, y quienes habla José Manuel Dopaso, estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, confirmó que el gobierno sirio liderado por Bashar al-Assad usó armas químicas con las que habría matado al menos a 1.429 personas en un ataque en las afueras de Damasco la semana pasada. Kerry presentó un informe en el que se cuenta entre las víctimas mortales al menos 426 niños. El presidente Barack Obama dijo que está evaluando una acción militar limitada en Siria que no implicaría un compromiso bélico de largo plazo ni el envío de tropas. Aclaró que está estudiando una amplia gama de opciones con sus asesores. Aseguró que el ataque con armas químicas ocurrido en las afueras de Damasco no quedará sin respuesta, pues lo considera como un desafío para el mundo. Por su parte, el gobierno sirio calificó de falsas las pruebas presentadas por Estados Unidos y afirmó que se basan en los datos de la oposición. Mediante un comunicado, la Cancillería Siria hizo un llamado al gobierno de Obama a presentar pruebas reales. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunció que a partir de este domingo 1 de septiembre quedará eliminado el mecanismo de incentivos y recargos en el sistema tarifario de CorpoELEC. Manuel Cobela nos informa. Chacón explicó que esa medida responde al proceso de homologación en las tarifas del sector. Detalló que el objetivo es reducir gradualmente los diferentes planes tarifarios residenciales que actualmente maneja CorpoELEC a un esquema único. ¿Qué estamos haciendo? Quitando toda esa complejidad para que la persona nuevamente lea directamente cuánto consumió, cuánto paga. ¿Cuál es el impacto? Hay un impacto sobre todo en quienes tenían una factura con monto fío y monto variable que lo va a beneficiar. Aquellos que nada más tenían factura con un monto fijo van a tener algunos un pequeño incremento. También anunció la exoneración del recargo al sector industrial. En otros aspectos informó un primer pago de 1.500 millones de bolívares para pasivos laborales en CorpoELEC y señaló que lanzarán próximamente la misión eléctrica Venezuela. El ministro Chacón realizó estas declaraciones durante una inspección en la planta El Sitio en el complejo generador termocentro. Desde los Valles del Tubi, Manuel Cobela, Noticiero Benevisión. Vecinos y comerciantes de la urbanización Las Palmas del municipio Libertador, aquí en Cracas, aseguran que viven en un constante toque de queda debido a la delincuencia que los mantiene azotados. José Leonardo Nava nos trae el siguiente trabajo especial. El asesinato del joven Ignacio Murgolo, de 32 años de edad, ocurrido el pasado domingo, cuando recibió tres disparos para robarle su camioneta, fue el detonante para que residentes y comerciantes de Las Palmas, en una sola voz, exigieran a las autoridades una mayor atención. Que pongan más seguridad y que nos patrullen la zona. Gracias. ¿Es peligroso? Muy peligroso. Terrible. Desde las seis y media, siete de la mañana, ni siquiera te puedes colocar en la parada del metrobús, porque los motorizados vienen, mujer y hombre, y te atracan. Fallas en el alumbrado público y el fácil acceso a importantes vías rápidas hacia el norte de la capital, hacen que la zona sea más vulnerable a hurtos, robos y hasta secuestros. El transporte público tampoco escapa de la delincuencia. Totalmente sola y la gente la agarra en cualquier lado por allí, en cualquier esquina. A veces agarra uno en una esquina y se queda en la otra esquina por la inseguridad, porque le da miedo. Te atracan, eso es rápido, eso es fracciones de segundos, después dan una vuelta y se cambian la franela. Aseguran que la mayor parte del presupuesto lo invierten en cercos eléctricos, cámaras de seguridad, vigilancia privada y puntos de control de entrada y salida. Otra de las peticiones que solicitan los vecinos de este sector es que casetas policiales como esta sean abiertas nuevamente y que los espacios públicos sean recuperados en su totalidad. Desde la organización Las Palmas, José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión. La gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo, solicitó formalmente a la Fiscalía y a la Asamblea Nacional que investigue a los diputados opositores María Corina Machado, Gregorio Graterol y William Dávila. Espera les sea allanada su inmunidad parlamentaria y llevados a juicio. Claudia Andrade nos informa. La gobernadora de Falcón, Estela Lugo, primero asistió a la Asamblea Nacional y luego a la Fiscalía. Denuncia que los diputados María Corina Machado, Gregorio Graterol y William Dávila cometieron un delito al publicar un suplemento con el informe titulado a un año de la tragedia de Amuay, lo peor está por pasar, en el que advierten que supuestamente PDVSA no ha aplicado correctivos en la refinería. Le pregunto a la oposición, le pregunto a la diputada María Machado qué significa lo peor está por pasar. Acaso lo peor ya no lo vivimos hace un año, instigar al odio, al terrorismo, declaraciones falsas. Esto constituye un delito y no puede creer persona alguna que están investidos los diputados y diputadas para hacer declaraciones falsas. Espera que la fiscal solicite el allanamiento a su inmunidad. Lo cierto es que hasta la fecha o un año de la tragedia de Amuay todavía en el Parlamento no se ha establecido ninguna conclusión sobre las investigaciones y se han establecido responsabilidades. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión. El jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, propone investigar los casos de corrupción con participación de todos los actores políticos. Zambrano sostiene que tanto las denuncias de corrupción formuladas por la oposición como el nuevo plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro deben analizarse a través de las instituciones del Estado. El ministro de Interior, Justicia y Paz, insistió en que de existir elementos de convicción serios y responsables para los señalamientos formulados por el ministro de Interior, Justicia y Paz, no debe evadirse su abordaje para establecer responsabilidades. El presidente Nicolás Maduro participa en la séptima cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UNASUR. En el encuentro se ratificará la lucha por la seguridad, la defensa y la democratización de las naciones que integran el bloque. El jefe de Estado venezolano manifestó que el interés de que el conflicto sirio se resuelva por la vía diplomática. Insistimos en que el presidente Obama está entrampado en una política de guerra que le quiere imponer al mundo el Pentágono. La élite estadounidense ha llegado a la conclusión que para salir de la gran crisis económica y social que tiene Estados Unidos y que tiene Europa, necesita una gran guerra. Y por eso quieren imponer la guerra en Siria. Y un ataque a Siria arrancaría un conflicto bélico incalculable. En esta cumbre, Surinam asumirá la presidencia pro-témpore de UNASUR que permanece en manos de Perú, mientras que Paraguay retornará al organismo regional tras estar suspendido desde el año 2012 luego de la salida del poder del presidente Fernando Lugo. El economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, considera que la inflación puede llegar a finales de año entre 40 y 45%, consolidándose como la más alta del mundo. Puente asegura que el problema principal es la sequía de divisas. Dice que para lograr un crecimiento de la economía a nivel de países como Panamá y Chile, se debe replantear otra política cambiaria. El mercado negro nunca fue seis veces el valor del tipo de cambio oficial, en este momento seis veces, y que refleja la sequía de dólares, la falta de dólares que tiene la economía para producir. Es evidente que el esquema cambiario no está funcionando, se está generando una tranca tremenda para el aparato productivo, y ese mercado negro está haciendo que los precios de los productos importados, como artefactos eléctricos, un metro cuadrado de apartamentos o casas, suba como la espuma. Yo creo que tenemos que ir a una legalización del mercado negro, llevarlo a un mercado permuto, un mercado que sea legal, donde empresas, donde inversionistas del resto del mundo que tienen dólares, los puedan llevar por vías legales y puedan alimentar los dólares que requiere la economía. Más de cinco millones de bolívares serán invertidos en parques recreacionales y nacionales de los estados Sucre y Anzuategui. Joan Natalice Bayos nos amplía. Once consejos comunales recibieron el financiamiento para la ejecución de obras en los parques Mochima y Guayquerí como parte de la segunda fase de rehabilitación de estas áreas. Este es uno de los parques que hemos estado, como les decía, atendiendo a lo largo de todos estos meses y cuyos trabajos de recuperación están siendo ejecutados íntegramente por el Poder Comunal. En el Parque Nacional Mochima se invertirán más de 2.200.000 bolívares para la construcción y rehabilitación de diferentes obras. Estamos por trabajar el tema del riego para poder recuperar la alfombra de grama, el césped. Enfatizaron que con estas acciones promoverán los atractivos turísticos de la nación y fomentarán el uso adecuado de los ecosistemas. Desde el estado Sucre, Joan Natalice Bayos, Noticiero Benevisión. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, advirtió que se pretende acabar con las alcaldías. Capriles entregó créditos productivos en la hacienda La Guadalupe, en los valles del Tui. En la actividad prometió apoyar a los candidatos para los comicios del 8 de diciembre en las actividades de campaña electoral. Estas elecciones son claves para el futuro. Si no fueran tan importantes, yo no insistiera tanto. Son claves para el futuro. Son los gobiernos más cercanos. Es la organización más cercana. Además que va a definir el futuro. ¿Por qué? Porque también quieren acabar con eso. También quieren acabar con las alcaldías y los consejos municipales. Para poner todo en manos de un partido político. El mandatario regional cuestionó que el gobierno del presidente Maduro tenga un doble discurso. El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, informó que se encuentran recuperando más de 88 escuelas y liceos para el nuevo periodo escolar. Fabiola Yaquinto nos tiene los detalles. Cárdenas dijo que se han invertido más de 170 millones en la recuperación de escuelas y liceos que recibirán desde el 16 de septiembre a más de un millón de niños y adolescentes que iniciarán el nuevo periodo escolar. A muchas más, yo pienso que van a pasar, del Estado Nacional y del Estado Regional, que van a pasar de 200 le vamos a hacer el cariño de la pintura con la propia gente de la comunidad, con la junta de padres y representantes, con los consejos comunales, con los voceros de educación de los consejos comunales. Además, reiteraron que se encuentran trabajando para que se mantenga el programa PAES y así garantizar la alimentación de los estudiantes en los planteles educativos. Tiene que ver la alimentación con el PAES, la alimentación a los niños, garantizarles que a todas las escuelas tenga la alimentación de los niños, porque están de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y hay que garantizarles todas sus meriendas, alimentación. Se espera que efectivos de la Policía del Estado Zulia junto a las policías municipales se activen en un dispositivo para garantizar la seguridad de los alumnos fuera de los planteles escolares. Desde el Estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión. Líderes del Movimiento Juvenil de la Mesa de la Unidad Democrática denunciaron la migración que hizo el CNE a más de 18 mil electores en el Estado Carabobo. Los jóvenes informaron que tienen registros de cambios migratorios a todo o en todo el Estado. A la mayoría le corresponde votar ahora en un centro de otro municipio donde no residen y hay quienes tendrán que viajar a otros estados a votar. Un saboteo al elector para desmovilizar el voto. Nosotros estamos comprometidos con todas esas personas, todos esos 18 mil casos que sabemos que podemos movilizarlo el día de las elecciones. Los líderes juveniles entregaron una solicitud al CNE para que solvente esta situación, pero de igual forma anunciaron que ya están preparando un despliegue para movilizar a los migrados a sus nuevos centros de votación el 8 de diciembre. En el municipio de Guanta, el Estado Anzuategui y tres concejales de oposición anunciaron su apoyo a la candidatura de Jonathan Marín para el 8 de diciembre. El presidente del Consejo Municipal de esa jurisdicción, Leonardo Rondón, indicó que la decisión obedece a que el grupo de legisladores municipales apoyan gestiones que vayan en pro del desarrollo de la comunidad sin importar distinción política. Seguimos siendo oposición, pero sin embargo, no soy chavista, tampoco soy madurista, pero aquí se ha hecho un buen trabajo y un buen desarrollo del municipio de Guanta y no tengo por qué decirlo ni negarlo. Yo estoy en condiciones de apoyar en la próxima elección del 8 de diciembre al alcalde en este momento. Jorge Millán, coordinador general del Partido Primero Justicia, dijo durante el acostumbrado viernes amarillo y en una de las visitas al mercado huaycaipuro que la inflación ha crecido en 45% desde que llegó a Miraflores el presidente Nicolás Maduro. Estamos haciendo un llamado para que haya medidas económicas, para que haya un cambio radical de este modelo que es lo que está perjudicando a la población venezolana. Hoy en día el salario mínimo está en 2.700, la canasta básica está en promedio de 3.400 bolívares. O sea que hoy en día la familia venezolana no tiene cómo cubrir la alimentación básica de sus hijos. Millán dijo que seguirán visitando otros mercados populares de Caracas para hacer seguimiento a los principales productos de la dieta básica, no solo por su costo, sino también por su presencia en los diferentes anaqueles. El Ministerio Público logró la condena a 5 años y 6 meses de prisión contra Carlos Mejía Blanco, de 32 años, logró admitir su responsabilidad en el hecho en el que resultaron heridos dos agregados militares de Estados Unidos en Venezuela tras una discusión el pasado 28 de mayo en un local nocturno ubicado en el municipio Chacao, aquí en Caracas. En la audiencia preliminar, fiscales del área metropolitana de Caracas ratificaron la acusación contra Mejías Blanco por la comisión del delito de homicidio intencional simple en grado de frustración previsto y sancionado en el Código Penal. Luego de la admisión del hecho, el Tribunal Quinto de Control dictó la sentencia condenatoria contra Mejías Blanco, quien permanece recluido en la Penitenciaría General de Venezuela. El Movimiento Progresista de Venezuela solicita que en los comicios del 8 de diciembre se haga también un referéndum sobre el financiamiento de las campañas electorales. Para que el pueblo venezolano pueda opinar y establecer que el Estado venezolano pueda financiar las campañas electorales y sea el único que pueda financiar las campañas electorales. No podemos seguir con esa hipocresía, tanto de los sectores del PSU como de algunos sectores de la oposición, en el sentido de hacerle creer al pueblo venezolano que el financiamiento de sus campañas electorales vienen de una rifita. Samuel Ruh propuso crear una Comisión de la Verdad que establezca todos los cambios en la Constitución y las leyes. Se acerca el día. Este 11 de septiembre se realizará la gala de premiación de los Premios Inter 2013. De Noticiero Benevisión están nominados a Mejor Narrador de Noticias del Año, Eduardo Rodríguez Yoliti, Endrina Yepes y Elianta Quintero. Nuestro trabajo justo y balanceado sigue dando frutos. Éxitos a nuestros compañeros. Seguramente será toda una sorpresa a sus Premios Inter. Así es. Así que estaremos muy pendientes el próximo 11 de septiembre. Amigos, recuerden todas nuestras direcciones en las redes sociales. Así es. www.noticierobenevisión.net Y nuestro Twitter. Arroba Noticiero Bebé. Y recuerde, esta noche estaremos disfrutando de un nuevo capítulo de Sexo al Desnudo con Annalicia Alba. Quédense con nosotros. Ya venimos con más. Chao. ¿Ubana inocencia o perversión? Un equilibrio. Un poquito de las dos cosas. Sí, como quien dice por ahí, dama en la calle y traviesa en la casa. Este es el tema de este viernes a la medianoche. No se lo pueden perder porque a veces los hombres sueñan con una mujer desinhibida y después le tienen miedo. Este viernes en Sexo al Desnudo. ¿Te quedas aquí con nosotros? Aquí me quedo. Te esperamos. Seguimos con más información. Un nuevo proyecto turístico será desarrollado en Guanta, estado Anzuategui, con la construcción de un boulevard con espacios recreativos y gastronómicos. María Gabriela Rondón nos cuenta más. El proyecto que consta de tres etapas tendrá un boulevard, restaurantes, dos canchas deportivas y espacios recreativos para el disfrute de cerca de 2.500 personas que se esperan sean trasladadas por día por la vía marítima. La primera etapa es una inversión de 15 millones de bolívares, que es la que estamos iniciando hoy. Y esa etapa está limitada, ¿verdad?, a lo más importante, que es la puerta de entrada, que es el muelle. En segundo lugar, las caminerías. En tercer lugar, los servicios. Y, por supuesto, el agua potable. El acceso hacia esta playa, ubicada en el municipio de Guanta, solo podrá hacerse por la vía marítima a través del muelle de la Baritina. Desde el estado Anzuategui, María Gabriela Rondón, Noticiero, Benevisión. Amigos, momento de conocer a los buenos venezolanos que participan en nuestra campaña. Zuni Romero es una de ellas y nos dice que el buen venezolano es aquel que escucha y respeta las ideologías de los demás, así no esté de acuerdo con las mismas. Eduard Peter Atencio nos dice, ¿Dices querer a Venezuela? Hazlo en la práctica, ahorra energía y agua, no arrojes basura ni destruyas la ciudad y que viva el buen venezolano. Así es, sea usted también un buen venezolano y escríbanos a nuestra cuenta en Twitter. Participe en nuestra campaña, arroba noticiero, bebé y en minutos, pues nos invitamos a ponerse cómodo para disfrutar de un nuevo programa de sexual desnudo junto a Annalicia Alba. El tema de hoy será, lo decente no quita lo perversa y contará con la participación especialísima de la actriz Yuvana Montalvo, quien hace el personaje de Inocencia en la telelovela de todas maneras rosa. Así que no lo olvide, no olvide enviar también sus ideas y comentarios a través de la cuenta en Twitter, arroba sexo bebé con la etiqueta numeral perversa. Por primera vez, usted tendrá la oportunidad de leer en pantalla todos los mensajes que escriba. Ya lo saben, la cita es en minutos a la medianoche. ¿Decente o perversa? Ahí es donde está el secreto, el juego, el juego entre ambos. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Noticiero Benevisión